¡Nena, no! Ay, no sé qué tengo. Estoy como rara, me veo rara. Estoy gorda, estoy gorda. Pero no, no estás gorda. Sí, estoy gorda vos porque no me viste puesta la parte de abajo, por eso. Y mirá de arriba. Ay, Maggie, eso es porque tenés más pechera. Más pechera. Ay, sí, tenés razón, estoy re desproporcionada, ¿no? Ay, encima me duelen. Ay, nena, callate. Lo que pasa es que estamos creciendo. Ay, sí, es verdad, siempre igual vos, creciendo. Callate, chichi. Claro, ya no podemos usar la ropa de antes para nenas. A mí no me gusta cómo me queda. Yo así no pude ir a la pileta. Maggie, no exageres, a los chicos no les gustan las tablas. Pero a mí me da vergüenza. Se lo juro, Merina debe tener como cien de por fin. Callate, Gucci. ¿Vos qué sabés? Uh, habló el especialista enamorado. No es por eso. Estoy informado. Ah, gustí Jenny. Yo me gustaba. Ya. Y, ¿cómo le dijiste a Jenny que te gustaba? Todavía no se lo dije. Pero no falta mucho, ¿eh? Lo mejor es ir de frente. Sí, pero no es fácil. ¿Y si una de esas te corta el rostro? No creo que me lo corte. Ella también me mira. Te mira porque sos un aparato. ¿Y vos, Coco? ¿Vos qué preguntás tanto? ¿Te gusta alguien? Eh, sí. Pero no lo voy a decir. Primero se tienen que enterar la persona. Después ustedes. Es cuestión de respeto nada más. Dale, Coco. ¿Quién te gusta? Dale. Sí. Es un secreto. Buenas noches. Buenas noches. Son las nueve y media de la mañana y ustedes ya están acá. Sí, es nuestro lugar de reunión. Ah, sí. Lugar de reunión. Ah, ¿estamos todos? Hola, papá. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, chiquita? Bien. ¿Bien? ¿Los viste los chicos? Sí, están en el lugar de reunión con provisiones. Bueno, nosotras no vamos a quedar acá porque yo no los quiero ver. ¿Por qué? Ay, decime. ¿Qué? Pero decime la verdad, ¿eh? ¿Sí, qué? No me ves como más... Más gorda. ¿Más qué? Más gorda. Ay, que por favor, no mire más televisión, que es lo único que hacen las publicidades de adelgazantes de confundir más a los chicos. Ay, en serio, mira todos los rollos que tengo. Pero qué rollos, si estás hermosa, estás cada día más linda. ¿Te parece? Estás cada día más linda y más mujer. Ay, papi. ¿Qué? Ay, papi, ¿qué? Ay, papi, ¿qué? Ay, papi, ¿qué? Si estás más linda. ¿De verdad? Nah. Bueno, no destrocen la casa, por favor. Hoy tengo una reunión muy importante con unas viejitas de UNICEF. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dígame, ¿mi hijo está por acá? Sí, está en el lugar de reunión. Va, va. ¿Qué vende hoy? Libros infantiles. Bueno, disculpe la palabra porque te voy a buscar la pantalla. No, 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 no. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué linda que estás, ¿sí? Gracias. ¿Le puede decir una cosa, Coquito? Mirá, yo le dejé una lista de compras en la mesa de la cocina. Decirle que me quede las compres. Eso, que haga las compras. Bueno. Adiós, presiosa. Chao. Dale, decinos quién te gusta. ¿Es de la barra o del colegio? No insistan. Coquito es inflexible. Coco, sos un plomo. Sí, loco, me aburrí. Vamos a ver a las chicas. Vale, vamos. 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 No les voy a decir que me gusta Maggie. No les voy a decir que me gusta. ¿Cómo está? ¿Mucho gusto? ¿El señor Reyes? ¿Cómo está? Ah, mucho gusto, señor. Es un placer. Reyes, las señoras son de UNICEF. Ah, muy bien. Nosotros estamos buscando una casa para comprar, señor. Sí, pensamos hacer exposiciones y obras de bien para UNICEF. Ay, pero qué maravilla. Nosotros casualmente tenemos un hermoso Petit Hotel que creo que les va a venir. Ah, muy bien. Después de conocerlo y si nos gusta, pero antes queremos conocerlo. ¿Perdón, conocernos? Sí, elegimos esta inmobiliaria por la seriedad, pero la estuvimos investigando. Ah, ¿investigando con la policía? Queremos conocer a las personas. Bueno, nosotros hace muchos años que estamos en esto, ¿no? Ay, ay, usted no me entiende, señor Reyes. Queremos conocer a los hombres, no a las empresas. Por ejemplo, ¿ustedes tienen familia? Sí, sí, habla algo, formato. Sí, precisamente. Yo tengo una hija hermosa que tiene 18 años. Y ni qué hablar de mi mujer que me acompaña hace 20 años. Sí, yo tengo una hija de 13 años. Ah, era difícil. Sí, sí, sobre todo que, bueno, yo me quedé solo con May cuando era muy chiquita, porque mi mujer murió. Cuanto lo lamento, señor Reyes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pero, mire, yo tengo una idea mejor. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vienen a casa, así conocen a mi hija y a mi casa. ¿Eh? ¿Qué les parece? Les voy a dar una tarjeta. Por favor. Bien, ahora, ¿por qué no me acompañan? Así vamos viendo el inmobiliario. ¿Qué les parece? Ojalá les guste, adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. ¿Qué les pasará a las chicas? Nos vieron y salieron corriendo a la habitación de Maggie. Debe ser que Jenny no sabe cómo decirte que no. Cortala. Ya bastante nervioso estoy. Hoy es el día. Hoy se lo digo. Y yo lo voy a firmar. Le pedí la cámara a mi viejo. ¿Y dónde está? No la dejes ni un segundo porque te la pueden robar, ¿eh? Decile que está re fuerte. Eso les gusta a las mujeres. Sí. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están, niños? ¿Qué tal? Bien. Por las caras seguro que hablando de mujeres. Sí. Gusto y le tiene que decir a Jenny que está copado y no sabe cómo. Sí, sí. Bueno, no. Si hace falta un consejo, yo se lo puedo dar. Uy, no empiece, no empiece. Voy a buscar la cámara en mi bolso y vengo. No empiece. Ya vengo. No empiece. No empiece. El bolso de maíz es este o este otro. ¿Qué pasa solo? No, yo nada. Pensaba. En mi amor. Y como no me animo a decirte lo de frente, te escribo esta carta. Hace mucho tiempo que te amo. Siempre tuyo, coquito. Y le tenés que decir que nunca conociste a nadie igual. Eso les gusta muchísimo. Vení, Coco. Rafael nos está dando algunas puntas para hablar con chicas. Coco también está enamorado. ¿En serio? Sí. ¿De quién? No, no se los puedo decir. Discúlpeme, voy a hacer unas compras. Te sigo una cosa. ¿Qué significa esto? Vení para acá. Eh, Wanchi, ¿qué te pasa? ¿Viste un Omni? O algo peor. A Coco. ¡Ya fue! No, 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 no. Vamos a hablar. ¿Y? ¿Cuándo vas a tranzar con Gusti? No sé. Cuando él se decida. Es tan lento. ¿Qué te pasa, Maggie? ¿Estás tan callada? Ay, que no quiero ir a la pileta. No me siento muy bien. Ay, Maggie. A todas nos pasa lo mismo cuando descubrimos que nuestro cuerpo cambia. Es lindo. Además, ¿qué querés? Ya somos grandes. Así les gustamos a los chicos. Ay, no, no sé. Es el cambio. No, no, ustedes hablan así porque me quieren, nada más. Pero sí, es el cambio. Vos te dicen que estoy cada vez más fuerte. Y yo, estoy cada vez más gorda y más fea. Ay, nada que ver, Maggie. De verdad, estás re linda, ¿no? Para mí estás re linda. Sí, re linda. De verdad, de verdad. ¿Y tus viejos cómo andan? Más tranquilos. Creo que a mamá se le pasó la persecución. Yo no entiendo a los ellos. Son tontos. Mamá dice que siempre terminan con las parejas. Ay, Jenny, no tire mala onda. La verdad, los celos son tontos. Che, Buchi, ¿qué te pasa? Miren lo que encontré en mi bolso. Yo soy el amor de Coco. Pero no puede ser. Si está firmada por él. Che, Buchi, vos despertás pasiones, ¿eh? No te rías, que esto es en serio. Si se me acerca, yo lo mato. Pará, pará. Debe haber una equivocación. Yo lo conozco a Coco. ¿De qué hablan? No, no, importante. ¿Y esa carta? ¿Qué, te pusiste la remera de tu papá? No, no, esta es mía. ¿Podemos hablar cinco minutos? Y diez también. Te espero en la calle en un rato. Feel your breath on my shoulder. And I know it could... Hola, Geraldine. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eva, qué sorpresa. Tiene que buscar para ir a almorzar. Me gustaría ver con vos. Bueno, y de paso yo aprovecho para casa porque Maggie está con los amigos y eso puede significar cualquier desastre. Chao, Geraldine. Hasta luego. ¿Vamos? ¿Eh? Ah, sí, sí, vamos. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, este tipo es más lento. ¿Por qué no lo pensás mejor, Adrián? Separarte de Mónica es lo último que tenés que hacer. No doy más. Cada día está más celosa. Fantasía con que tengo amantes. Ay, no puedo más. Tené paciencia. Mónica es mi amiga y, bueno, ya está pasando por un mal momento. Pero ustedes se quiebran. Pero no tengo más fuerzas. Mirá, si no me separé antes fue... por veros. Pensalo bien. En una separación los que más se perjudican son los hijos. Lo sé, lo sé, lo sé. Bucci, ¿me prestás la filmadora? Te puedo hacer una de las primeras planas. ¡No me toques! No, Bucci, qué egoísta. Coco, ¿cuándo le vas a decir a la persona que te gusta lo que sentís? Hoy, ya empecé la primera parte. Está en marcha. Y cuando me diga que sí, armo un disparrago. ¡No, yo a vos te mato! ¡No, pará, Bucci! Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mí. ¿No comiste nada? No tengo hambre. Mi amor, te vine a buscar porque estoy muy preocupada por vos. ¿Pero qué te pasa? Nada, nada, es un problema financiero. Pero eso no es importante. Si querés podemos suspender la construcción de la casa. No, eso no. No, no podemos, Biba, no. Alejandra y yo estamos mal. No nos gusta verte así. Mirá, ¿sí es por plata? No es eso. Nada, tuve un... Tengo un problema con... ¿Lo dices? ¿Con Jerónimo? ¿Y qué pasa? Nada, que tenemos diferentes criterios. Eso pasa. Pero tampoco te pienso amargar la comida con este problema, Alejandra. Pero es tu amigo. Tiene una sociedad de toda la vida. Sí. Yo más no te puedo decir. Lo que tengo que arreglar lo tengo que arreglar con él. Te agradezco muchísimo, muchísimo que te preocupes por mí, de verdad. ¿Querés tomar algo? Eh, un poquito de agua, sí. Sí, porque estoy tan cansada de subir y bajar colectivos para que no se deshacen. ¿Cómo se deshacen? ¿Cómo se deshacen? Marta. Sí. Tenemos que hacer unas preguntas sobre Coco. Ya todo está bien. Vendimos el primer departamento. ¿Ya? Ajá. Puedo conocer el nombre de la víctima. Susana Quintana. Y no le diga, víctima, por favor. Pero dígame una cosa, Formoso. Usted parece el enemigo. No parezco el enemigo, Alonso. Soy el enemigo. Soy el enemigo de esa tal Susana Quintana. Eso es lo que soy. El enemigo. Pobre mujer. Tal vez sean sus últimos, sus únicos ahorros. ¡No, hombre! Es una mujer que se dedica a la compra y venta inmobiliaria. Por favor, Formoso, déjelo, remordimiento. Perdoname, Susana Quintana, perdoname. Usted necesita plata para pagar y para levantar esos pagaré. ¿Ahora la va a tener? ¿Pero a qué precio, Alonso? ¿A qué precio? No. Coquito nunca se disfraza de mujer. ¿Por qué me preguntan eso? No, no, por nada. Estamos buscando fotos divertidas para hacer una muestra. ¡Ah! Hola. ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? Hoy me encontré con tu mamá y ahora me encuentro con vos. ¿Podemos hablar un minuto? Sí, ¿cómo no? Pasé. Vamos. Hola. 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 ¿Qué tal? Bien. Papi, nos vamos a la pileta. ¿Qué vas a ir con mi remera, vos? Sí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, ninguno, ninguno, hija, ¿no? Bueno, para mí. Vamos a buscar los boletos al garage. Sientate. ¿Qué me querías preguntar? No sé cómo empezar. Bueno, habla con confianza. Yo soy como tu padre. Bueno. Bueno, entonces está bien. Voy al punto. ¿Te pido un favor? ¿Mm? No rompas la sociedad con papá. Yo rompé la sociedad con tu padre. Tu padre es como un hermano para mí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Se te ocurre que Diana y yo somos amantes? Pero sí es tu mejor amiga. ¿Y por qué estaban juntos? Uy, ya te lo expliqué. La llamé para hablar de vos. Para ver si nos puede dar una mano en esta crisis. No te creo. ¿Cómo podés ser tan desconfiada? Ella trataba de ayudarte. Ah, sí. Cuentos y más cuentos. Yo no voy a ser la tarada de esta historia, ¿eh? Con vos no se puede hablar. Porque más lo lamento es por ver, Mónica. ¿Vero? No, salí. Melina, mirá. Ahí vas, Bucci. Magui, vení a la pileta. Estaba horror el día. No, no, no quiero. Tengo frío. Dale, faltás vos. Mostrame la tanguita. Bucci, no se te ocurra mirar a Magui, ¿eh? Coquito, cortala porque te mato. A ver, ¿tu carnet para la pileta? No lo tengo. Entonces salí inmediatamente y no te lo voy a hacer. No, 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 no. Además, él dice que me siga arreglando así. Que me siga tirando hasta que me eche. Por lo menos me refresco un poco, ¿no? Tengo una idea. Vení que te presento a mis amigos. Les presento a Diego. Hola. 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 Bucci, ¿tenés el carnet de boca? Sí, nunca lo dejo. Bárbaro. Tráelo, please. ¿Sí? Ese va a ser tu pasaporte para la pileta. Vemos que no puede ayudar a todos los chicos del mundo, pero puede alegrar a algunos. ¿Cómo? Yo se lo digo. Dejando a todos los menores de 15 años usar las instalaciones de club sin cargo por una semana. ¿Qué? ¿Pero no hay ningún adulto con ustedes que acredite eso? Esa es la idea. Todos lo hacemos los menores. Sin más. La verdad que no se quiere decir eso. No diga nada, no diga nada. Abre el corazón al llamado de los niños. ¿Dónde va a salir esta nota? En un programa de cable. Esta es nuestra credencial. Lina, ¿no? Son ríos. Son ríos. Se nota, ¿eh? Que están en este negocio. Bueno, ya que les ha gustado tanto el Petito Hotel. ¿Qué les parece si tomamos el té y vamos verificando el contrato? Sí, despacio esperamos a mi hija que vuelva del club. ¿Qué les parece? Ay, no sabe los deseos que tenemos de conocerla. Ah, si es como usted, debe ser una delicia. Más que eso. Una vez que la conozcan, no la van a olvidar nunca más. No, no, no. ¿Entonces yo me equivoqué? Muchi, ¿puedo inyectarte un pensamiento? A mí no me inyectás nada. ¿No gusta? No, no, muchis. ¿Usted no gusta? Ay, sí, por favor, porque soy muy golosa, ¿eh? Sí. Formoso. El mañique, por favor. El cigarro. Es realmente la casa que nosotras necesitamos, ¿eh? Entonces podríamos aprovechar para firmar el contrato. Digo para no dejar pasar esta hermosa oportunidad. ¿Qué les parece? Sí, pero todavía falta aclarar algo. Sí, ¿qué es? Saber si ustedes aceptarían que hiciéramos la operación. Mitad al contado y el resto financiada. ¿Es posible? Bueno, se puede hablar. ¿Cómo se te ocurrió pensar eso de mí? La carta estaba en mi bolso. ¿Qué iba a pensar? Coco, ¿cuál es la chica que te gusta? No. Lo único que te puedo decir es que es una del grupo. Bueno, llegaron de vida. ¡Rajemos, rajemos! Fernando lo descubrió. ¿Y me dijeron que no nos conocen? ¡Me estás siguiendo! ¡Vamos, vamos! Vení, vení, que te presento a esta señora. Vení, vení. ¿Cómo, papá? Esta es mi hija Maggie. Ay, pero por favor, estoy toda despeinada. Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tenés? Trece, trece. Ay, qué amorosa. ¿Y cómo te va en el colegio? Bien, muy bien, pero estoy muy apurada. Disculpen. No estoy para nadie, papá, por favor. ¿Pero qué le pasa? ¿Tiene algún problema? ¿Mi hija? No. Espero que no. Hola, hola, Jenny. ¿Llegaste bien? Bueno, bárbaro. No, yo me quiero morir. Si el tipo me vio entrar, se me arma, Jenny. Y sí, yo no sé, me tengo que cambiar el look. Y sí, cambiarme la ropa, qué sé yo, el peinado. Y si me hago cirugía, ¿qué te parece? Bueno, es que estoy desesperada, el tipo no me puede reconocer. ¿Sabes qué? Hasta me parece que me hice el pie de los nervios. No, ya sé que no puede ser el pie, qué sé yo. Bueno, te dejo, te dejo, voy al baño. Chau, Jenny, después te llamo. Chau, chau. ¿Cómo de unicé? ¿Cómo de unicé? ¿Cómo de unicé? Señora, espere... Pero dígame, ¿usted no piensa hacer nada? ¿Qué me dice? Yo, esta vez, a la nena la mato. Ay, mamá. ¿Cómo me gustaría que estuvieras acá? Mira, Randy, te voy a contar una cosa. Pero, ojo, que sos el primero que lo sabe. Ya soy señorita. Ya soy señorita.